¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Razer y les traigo un nuevo episodio de nuestra super serie de Minecraft, Survival HD y pues me encuentro aquí en el subterráneo ya que me vine un rato a minar a buscar unos cuantos diamantes y pues bueno ya conseguí ahí unos poquitos, tengo aquí lo que son 9, 9 diamantes y pues ya con esto va a ser suficiente para poder crear nuestra armadura, digo nuestra espada, ya ven que en el capítulo anterior pues la perdimos y también perdimos unos cuantos objetos cuando viajamos al Nether, ya ven que nos atacaron ahí un enjambre de abejas muy peligrosas que nos mataron un montonal de veces, como 3 veces, pero bueno ya vamos a recuperarnos y ahora si ya vamos a regresar, ya voy a salir al exterior, ya tenía algo de tiempo que no regresamos a la mina y pues bueno que no grabamos en la mina va y pues bueno ya ahora si ya vamos a ir a ver, ah y también quiero ver lo que es mi escorpión, a ver si ya ahora si ya creció, ya pasó un poco más de tiempo y pues vamos a ir a ver por acá, aquí miren hay más hierro, voy a sacarlo, ya que estamos aquí pues hay que aprovechar de una vez, aquí muy bien, ya está ya tenemos todo, ok listo, ahora si ya vámonos, era por aquí, es que está medio enredado esto, ven que es aquí una especie de laberito, por este lado, era por acá, ah si, aquí está, bien, ahora si ya vámonos, vamos a subir al exterior y bueno, es un nuevo día, bueno lo que es aquí afuera en el exterior, estoy grabando y está haciendo un montonal de calor, ustedes no se imaginan, hace mucho mucho calor y pues bueno a ver allá afuera, creo que estoy escuchando lluvia, oh si miren, ah miren, mientras aquí afuera en el mundo real, digamos de esta forma, hace mucho calor aquí está cayendo una llovizna, una llovilla muy fuerte y pues bueno vamos a regresar ya a nuestra casa, a ver voy a subir por acá de este lado, ah y también en el capítulo anterior les dije que les hicimos enseñar como se construye la armadura del esqueleto mutante ya ven que conseguimos ahí unas cuantas piezas y pues vamos a construirla en esta ocasión, ya les voy a mostrar como se hace, muy bien y a ver, ah miren ya nuestro escorpión, ya está bien grandote como pueden ver, yo creo que ahora si ya lo podemos este, montar nada más hay que hacerle su silla de montar, también y también, ah también hay que construir nuestros amuletos de mascota ya ven que este, los perdimos y pues vamos a construir unos cuantos ítems, nos dejé una mesa de crafteo por aquí creo que no, bueno ahorita sacamos una, vamos a sacarla de este lado, a ver, vamos a ponerla aquí aquí abajito, ah está muy bien y a ver que tenemos que hacer primero, bueno voy a construir mi espada, me traje la espada esta de ametista esta está hecha con el material más fuerte de lo que existe en el mundo de minecraft aquí con el mob de, creo que me lo da el biomas o plenty y también se puede construir lo que es una armadura, pero este material, la ametista, está muy muy difícil de conseguir es más raro que el diamante, pero es el material mucho más resistente que hay en el mundo y bueno pues este, yo creo que, no sé si construir la espada o ya llevarme esta, la ametista es que también la quiero cuidar, ya ven que es la más grande, si mejor voy a construir mi espada de diamante la normal, porque no la quiero perder, yo creo que esa la voy a guardar para cuando vayamos a pelear contra el dragón así que bueno, vamos a construir nuestra espada, vamos a sacarla bueno ya, ustedes ya saben como hacer una espada, está todo esto muy fácil listo, ya tenemos la espada, y que más me hacía falta? eh, unas botas, bueno pero para las botas creo que todavía no voy a esperar a que se me rompan bien y ya después me hago otras muy bien, vamos a guardar aquí nuestra, nuestra super espada para que no se vaya a perder y a ver, ahora si bueno, vamos a tomar, vamos a hacer lo que va a ser este el amuleto de mascota para que podamos sacar al escorpión que tenemos ahí guardado porque lo metí cuando estaba más chiquito, todavía cabía un poco pero ya ahorita ya como dejé pasar el tiempo, ya creció más y ah miren aquí tengo otros dos diamantes, muy bien con esto va a ser suficiente vamos a sacar los amuletos de mascota y si recuerdo creo que era así así muy bien, ahí está miren ya tenemos uno vamos a sacar otro muy bien, perfecto y tenemos que hacer la silla de montar también para poder llevarnos a nuestro nuestro escorpión es con cuero, necesitamos cuero, cuero aquí está muy bien, piel, es piel y un poco de hierro también hierro perfecto, esa se hacía, creo que era de esta forma así, creo que sí y con hierro abajo en estas esquinas ah sí miren ya ahí tenemos nuestra silla de montar muy bien y ahora vamos a guardar aquí los objetos que traigo encima para que no nos vayan a estorbar voy a guardar la tierra esta tierra la piedra vamos a guardar esto oh ya está lleno ese cofre sí necesito otro bueno ya luego lo guardo lo meto aquí mientras aquí donde dejé estas cosas muy bien vamos a guardarlo ahí todo ya luego otra vez vuelvo a organizar las cosas y pues bueno ya vamos a sacar nuestro escorpión vamos a ir a verlo pero no sé dónde ponerlo ah necesito unas vallas unas vallas vamos a meterlo donde habíamos guardado el dragón eh dónde están aquí las vallas aquí están vallas vallas no, no están aquí yo los había guardado ah no aquí están ah bien ya ahora sí vámonos vámonos pero no se preocupen si sí me acuerdo de que tengo que hacer la armadura de esqueleto ahorita se les voy a enseñar cómo se construye vamos a llevarnos aquí a nuestro nuestro escorpión what otra vez se se tragó mi what no dónde está mi mi escorpión no 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 dónde quedó dónde se fue what ah no aquí está ah ya apareció aquí otra vez oh es que como que se bubió algo así oh ya ah sí sí miren ahí está ahí está oh ya me había espantado no manches pensé que ya se había desaparecido oh bien bien oh ya ven como que como que el minecraft nos está empezando a dar medio oh pero está todo esto muy está lloviendo y así no vamos a apreciar muy bien nuestro escorpión bueno vamos a entrar otra vez a la casa y ya les voy a mostrar cómo se construye la armadura de esqueleto otra vez mi gato está ahí de loco no sé qué le pasa a ver está feliz está feliz le falta comida pero ahorita le vamos a dar ya vamos a mostrarle cómo se construye esta armadura y también quiero ver cómo se ve vamos a ver vamos a entrar aquí y vamos a tomar las cosas aquí las tengo ok bueno vamos a tomar todas las piezas del esqueleto y vamos a construir lo que van a hacer ah ya está de noche oh bueno esto nos va a servir para poder adelantar más el tiempo y pues voy a aprovechar para darle de comer al gato también ya ven que ya no tiene comida vamos a regresar a subir le damos de comer a nuestro gato y ya nos dormimos para que ya sea un nuevo día y pues ya vayamos a este tengamos mejor luz porque aquí está muy oscuro ya ven como también está está lloviendo no apreciamos bien las cosas y bien listo ya es un nuevo día espero que ya se haya quitado la lluvia si ya se quitó perfecto ahora si ya podemos continuar mucho mejor con nuestro nuestro nuestra aventura muy bien vamos a a ver abajo ahora si le voy a enseñar a construir la armadura de esqueleto vamos a construirla y para ello primero vamos a hacer lo que van a ser las sombreras muy bien vamos a tomar estas dos exactamente nos dan las piezas para construirlo miren vamos a tomar estas cosas son como unas sombreras y de ahí tomamos los huesos estos miren esqueleto limp y vamos a poner dos a cada lado de esta forma y ya tenemos lo que van a ser las sombreras aquí de nuestra armadura de ahí vamos a hacer como el peto el peto de armadura del esqueleto y para ello vamos a ocupar las costillas estas vamos a poner las tres a cada lado ahí miren ya tenemos esta parte y fusionamos estas dos lo que van a ser las sombreras y en medio ponemos el peto y ya juntamos ahora si lo que va a ser la armadura completa miren así como la que tenemos de diamante muy bien y nos faltaría construir lo que van a ser los pantalones y para ello tomamos ahora este miren este que es la pelvis pelvis del esqueleto o si y tomamos otros dos huesos de estos esqueleto y ponemos dos aquí a los lados y miren y ahí tenemos esta parte que son los pantalones y nos faltaría hacer las botas y las botas pues nada más se hacen con estos dos últimos trozos de esqueleto y listo miren ya tenemos aquí las botas aquí tenemos también lo que es el casco y ya podemos ponérnoslo vamos a salir a la parte de afuera para que podamos apreciarlo ya que ya es de día vamos a salir muy bien y ya que estamos aquí afuera miren vamos a ponernos aquí nuestra super armadura de esqueleto ahora voy a quitar aquí está bien vamos a quitarnos esto nos la ponemos las botas los pantalones la armadura y el casco y miren ya tenemos aquí nuestra armadura de esqueleto como pueden ver no se ve muy bien el casco como pueden ver como les había comentado que este como que me causa hay un bug con lo que es mi skin en el cabello pero tendría que verse completamente lo que es la calavera del esqueleto pero miren ya ahí está nuestra super armadura no se cuanto tenga de vida ah miren nos da velocidad e impulso para saltar oh ya está como encantada es una armadura encantada a ver vamos a ver oh si miren bueno más o menos ahí a ver ah si miren si si corremos más rápido ya sin necesidad de este de este de usar alguna poción o este o apretar el de correr si corremos mucho más rápido ok y según impulso para brincar pero yo veo que brinca igual a ver ah no si está si brinca un poco más alto creo que como dos bloques a ver vamos a probar a ver mmm no casi no no si le faltó un poco más de impulso creo a ver no si si brinca un poquito más pero no tanto bueno ya nos vamos a quitar vamos a quitarnos esto vamos a andar así miren con la armadura jaja que tal vamos a estrenarla y pues ya les voy a mostrar el escorpión vamos a sacarlo a ver vamos a ponerlo aquí ah había leído en los comentarios que dicen que no era necesario hacer este este monumento para transportarnos al mundo weaver dicen que nada más con que le diéramos en el báculo aquí en el piso en cualquier lugar y ya nos transportábamos y yo construyéndolo jaja ah bueno pues ya es que yo lo construí porque lo vi en una imagen y pensé que se tenía que hacer pero no ya vi que no bueno ahora si ya vamos a sacar nuestro escorpión vamos a ponerlo aquí miren ya está bien grandote si está grande no le faltará un poco más a ver bueno vamos a hacer la prueba y le ponemos encima su silla de montar y miren ah está miren listo ya lo tenemos y ya le damos click y nos subimos encima de él listo miren ya ya estamos encima de nuestro super escorpión miren ahora está está muy padre hola ah está muy chido está muy genial si me gustó y bien jajaja está muy gracioso no sé si ataque creo que no creo que no no ataca pero miren ya y con nuestra madura de esqueleto ahí si se ve más o menos ahí como desafiante ¿no? digo este ¿cómo se dice? desafiante ahí está ya desafiante ya tenemos otro medio de transporte como pueden ver ya tenemos nuestro escorpión tenemos también un dragón allá encima de nuestra casa y ya nos faltaría ¿qué nos faltaría domesticar ahora? ya tenemos dos mobs nuevos como pueden ver creo que bueno ya que vamos a alargar un poco más la serie yo creo que vamos ahora a domesticar a los caballos para poder sacar lo que va a hacer al caballo este al fantasma al de oscuridad al zombie bueno no creo que podamos sacar todo si está algo medio complicado pero quiero sacar lo que es al pegazo me gustaría tener mucho a un pegazo para que podamos volar también por los cielos estaría muy bien tener un pegazo ya he visto también un caballo de fuego que cuando caminas te va dejando estar un rastro de fuego que también está genial pero bueno sería cosa de que investigara para poder empezar ahora sí a crear a los caballos y pues bueno ya tenemos aquí nuestro super escorpión que estoy viendo que no tiene tanta vida tiene poquita nada más 15 creo que se va a morir muy rápido no creo que se le pueda poner este armadura oh what what brincó aquí todo a ver tampoco podemos subir oh sí miren oh podemos escalar a ver poder subir encima de la casa ah sí miren ala no manches oh está muy padre podemos subir hasta arriba wow a ver creo que aquí le va a afectar la caída sí creo que mejor voy a tener cuidado para bajar aquí de este lado eso no es que le va a afectar la caída a ver vamos a bajar aquí o no no creo que no oh está muy bien este mob podemos ir mucho más rápido por todos lados miren aso ahora está muy muy loco no pues sí está está muy padre si vale la pena lo que es este domesticarlo muy bien ok bueno lo vamos a dejar aquí encerrado ya vamos a guardarlo y también quiero mostrarles lo que es la armadura de cristal la del la del caballo que logramos este sacar en la este ¿cómo se llama? en la aldea de los bueno de los aldeanos voy a voy a amarrar aquí a mi escorpión espero que no le vaya a pasar nada voy a hacerle un poquito más alto o lo guardo mejor lo voy a guardar aquí con el amuleto porque me da miedo de que le vaya le vaya a atacar un monstruo o algo así ah está ah sí miren puedo brincar las vallas aquí con la armadura de esqueleto miren las puedo brincar y con el Minecraft normal bueno con el salto normal no podemos bueno ya descubrimos otra nueva habilidad sí ya hemos descubierto muchas más habilidades aquí con los ítems nuevos muy bien y ya voy a mostrarles lo que es la armadura oh chin no 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 guárdalo oh chin asumecha otro poquito lo mato oh no no bueno ya ya mejor tengo más cuidado hola hay que cuidar mucho a nuestro escorpión ya luego lo debo de comer para poder este para poder este curarlo bueno vamos a guardarlo y vamos a sacar la armadura de diamante que estoy viendo que no la tengo a ver está aquí creo a ver aquí está miren ah la de cristal armadura de cristal y se la vamos a colocar a un caballo a ver voy a comer porque ya estoy viendo que ya otra vez se me está bajando la energía muy bien paso como que ya ya me cansé un poquito de hablar hablo muy muy seguido vamos a descansar un poquito listo ahora sí vamos a regresar oh estoy corriendo bien rápido se me olvida que con la armadura corremos mucho más rápido muy bien vamos a regresar por aquí a ver vamos a probar nuestra super armadura voy a sacar aquí al caballo a este vamos a sacarlo a ver vamos a abrir esto vamos aquí afuera muy bien y le vamos a colocar su armadura le vamos a quitar esta le ponemos la armadura de cristal what no me deja ponérsela oh no o solamente será a los este a los caballos especiales solamente que sean los caballos especiales creo que a este no se puede voy a probar con este vamos a ver por aquí creo que no se va a poder a ver caballito vente por acá no no se puede colocar creo que nada más es a los caballos especiales los que nos da el 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 mocker a tours oh ya bueno ni modo yo quería quería mostrárselas pero no se puede oh ya pues bueno tiene que conseguir otro un caballo bueno ya ahorita que capturamos un caballo de los nuevos ya con eso se lo vamos a probar vamos a domesticarlos también el modo de domesticarlos es muy diferente vamos a ponerle este también su armadura de esta listo y lo vamos a guardar a ver aquí listo muy bien ya si no se va a poder pensé que se podía pero no no se puede ok bueno y a ver que tal a ver ah ya está anocheciendo bueno vamos a regresar un poquito más otra vez a nuestra casa para poder dormir que se haga otra vez de día vamos a subir bueno ya les mostré los objetos los nuevos ya vimos que nos dan muchas cosas ahí este nos da esta habilidades que está muy bien el casco pues no lo podemos apreciar también por el le digo el bug que tiene aquí con mi skin y el escorpión que me ha gustado mucho está muy padre lo malo es que no tiene tanta vida pero si está muy bien las habilidades que tiene podemos trepar por cualquier lugar lo cual está muy bien y vamos muy rápido también ahí encima del el escorpión y ahora si yo creo que ya podemos descansar no vamos a ver ah si listo ya ya podemos descansar listo y hasta ahorita pues hemos juntado lo que es el ítem este lo que es la armadura de esqueleto y también ya ven que hace tiempo matamos al al zombie mutante y nos dio este el mazo miren el hull hammer también tiene una habilidad ahí especial que rompe como la tierra miren así miren está está también muy padre creo que ya cada vez nos vamos volviendo más más poderosos miren así está 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 muy 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 padre ok y pues ya vamos a salir a la parte de afuera de la casa voy a cerrar la puerta del portal que la dejé abierta no había visto que tal si se nos cuela por ahí un zombie pigman o un gas bueno no creo que un gas sepa por ahí ok y bueno amigos yo creo que ya vamos a dejar hasta aquí este episodio ya nada más fue para mostrarles un poquito de los ítems que logramos conseguir lo que es la armadura de esqueleto y también al escorpión ya ven que tiene unas habilidades muy muy buenas que me han gustado creo que es un mod muy muy bueno que nos va a ayudar muy bien para explorar otros mapas también y pues yo creo que vamos a hacer esa misión la de juntar a los caballos a ver que tal se nos da y ya por ahí si encontramos también algún mod nuevo pues nos lo vamos a traer y vamos a intentar sacar lo que va a ser al pegazo creo que va a ser una tarea muy muy larga pero vamos a tratar de hacerlo ahora si lo más rápido que podamos para no hacerlo también tan aburrido y pues bueno amigos espero que este super video les haya gustado denle manita arriba si les gustó comenten compartan suscríbanse yo soy amigo Razer y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima